...incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores. Y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta el crecimiento del diario de Chiapas Media Group. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos. Ya es jueves, son las 7 en punto. Soy Efraín Meneses, quédese con nosotros. Estamos en Chiapas al cierre, por supuesto, transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Qué bueno que ya está en sintonía con nosotros y que además nos ve por las redes sociales. Quédese los siguientes 60 minutos. Obviamente, como ya es costumbre, tenemos lo más importante en materia informativa de Chiapas, de México y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. A prepararse que seguirán las bajas temperaturas en Chiapas. En panorama nacional, mexicanos arman función de lucha libre en el metro de Qatar. En panorama internacional, Ucrania enfrenta por segundo día sus mayores apagones en nueve meses desde que inició la guerra. En tendencias y noticias en redes sociales, nuevamente la Copa del Mundo ocupa los primeros lugares. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlos. Son las 7 con 2, ya estamos en Chiapas al cierre. Gracias por estarnos viendo, gracias por estarnos escuchando donde quiera que usted se encuentre. Qué bueno que nos elige, por supuesto, entre tantas oportunidades en materia informativa. La mejor es esta, de la mejor manera acá en Chiapas al cierre con su servidor Efren Meneses. Como siempre, un gusto. Qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos ve. Ya estamos en las redes sociales, recuerde, por cierto, vamos a retuitear la cuenta en Twitter para que usted la ubique y la encuentre y puede hacernos llegar también sus comentarios. Es arroba Efren, no, perdón, arroba Diario de Chiapas y también arroba Efren Meneses. Ahí nos puede ver. Claro, pues es que es la cuenta personal de su servidor. Ahí nos etiquetan los amigos de producción y, por supuesto, ahí estamos. Vamos, vamos a verla y ya estamos al aire en Twitter para que usted nos pueda también retuitear y nos pueda compartir, por supuesto, en la cuenta personal de su servidor, arroba Efren Meneses y la cuenta del diario, arroba Diario de Chiapas. Estamos en TikTok, también la cuenta del Diario de Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, usted ya sabe la cuenta, por supuesto, del Diario de Chiapas. Y no podía faltar contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Por favor, síganos escuchando, maneje con precaución, hay mucho tráfico vehicular o tránsito vehicular en la capital chiapaneca y a donde usted vaya siempre use el cinturón de seguridad, deje el teléfono celular a un costado y siga escuchando, por supuesto, la radio del diario. Así es que vamos a comenzar con la información y es importante, por supuesto, que usted esté muy pendiente. Si usted está en Tuxtla y en varias partes de la zona metropolitana, hoy hizo mucho calor a comparación de otros días. Pero es importante platicarle a usted que, de acuerdo al Sistema Estatal de Protección Civil, para el día de mañana la situación climática va a cambiar. De acuerdo a Raúl Meléndez, jefe del Centro de Monitoreo de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil, que estuvo en entrevista con nuestros compañeros y amigos Fernando Cantón y Viridiana en Chiapas a diario, confirmó que el pronóstico para el fin de semana, iniciando mañana viernes, estará con bajas temperaturas y con mucha lluvia porque efectivamente entra un nuevo frente frío a la entidad. Así es que, por favor, hay que estar muy pendientes de todas las recomendaciones de protección civil, sobre todo en la zona norte de Chiapas, donde ya hay muchos incidentes. Se recomienda estar muy atentos porque la situación se puede complicar un poco, así es que más vale prevenir que lamentar. También en la zona de Los Altos hay algunos puntos con deslaves y con ese tipo de impactos. Es importante estar muy pendientes de lo que digan las brigadas de protección civil que hay en cada localidad, en cada comunidad y en cada municipio. Hay que seguir las recomendaciones que ellos nos den para evitar cualquier tragedia. Así es que mañana descenso nuevamente de temperaturas y lluvias en varias partes de Chiapas. Ya que estamos hablando del clima, respecto al paso del frente frío número 10, por la entidad, se informó por parte de protección civil, por ejemplo, de Tecpatán, que hubo derrumbes y el colapso de una superficie de arrodamiento en los tramos Tecpatán, Emiliano Zapata y Tecpatán, Francisco León. En Francisco León, protección civil, en coordinación con obras públicas municipal, ya realiza trabajos de atención con la limpieza y desasolve en subtramos de la carretera Tecpatán, Mezcalapa, Francisco León y el puente Vado de Río Carrizal. El Comité Comunitario de Protección Civil del ejido nuevo poblado Llanos Morelos, del municipio también de Ixtapangajoya, allá en la zona norte, reporta que de manera preliminar se tienen afectaciones en el charcamiento de hasta 40 centímetros en varias viviendas. Muchas familias fueron evacuadas a refugio temporal en la Casa Ejidal para su salvaguarda. Protección Civil de Ixtwatán, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y personal de los ayuntamientos de municipios aledaños, continúan con trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica derivado del colapso de un poste en el kilómetro 121 más 300 del tramo Pichucalco-Escopetazo. Por otro lado, elementos de Protección Civil en coordinación interinstitucional de Tecpatán realizan también habilitación de un paso provisional con maquinaria en el tramo carretero entre Tecpatán y la colonia Emiliano Zapata. En Pichucalco también se realizan trabajos de atención por la remoción de material forestal y flujo de lodo en el tramo carretero Pichucalco-Escopetazo del kilómetro 111 y también se brinda atención a población por inundación en las calles 5 de Mayo e Independencia Parte Baja y en la colonia Caimba por arrastre de material pétreo en la cabecera municipal. También se realizó la verificación de un puente vehicular ubicado en el tramo Matán-Huitupán que comunica con la ranchería Buenavista y presenta colapso. De igual forma, allá en Ostoacán se realiza la verificación de un tramo carretero entre Ostoacán y Nuevo Xochimilco en el ejido Catedral kilómetro 7.2 que comunica con el municipio de Juárez y también se vio afectado dejando incomunicada la cabecera municipal. Cabe resaltar además que no se reportan afortunadamente personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar por lo que se insta a la población a mantener medidas de autoprotección. De igual forma, como le hemos insistido, mantenerse informado ya que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA dijo que aunque se prevé una disminución del potencial de lluvias en las próximas 48 horas el ingreso de este nuevo sistema frontal favorecerá nuevamente un potencial de lluvias intensas a partir de este viernes. Lo anterior podría dar lugar a crecidas repentinas de afluentes y la ocurrencia de derrumbes y deslaves así como encharcamientos en zonas bajas. En lo que respecta al río Pichucalco aún mantiene también una tendencia a continuar incrementando su nivel y recordemos que hace unas semanas generó muchos problemas en esa cabecera municipal. Por lo pronto, nuevamente el llamado a cuidarse mucho a partir de mañana viernes por la situación climatológica y el nuevo frente frío que ya entra a la entidad. Cambiamos de tema. Mañana 25 es Día Naranja precisamente para combatir la violencia contra las mujeres y ya se trabaja en un esquema que se llama Ni Una Menos para concientizar a la población. En el marco del 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, colectivas feministas del Estado se unieron para mandar un mensaje de concientización a la población. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, colectivas feministas se reunieron para realizar un video a fin de concientizar a la población acerca de la problemática de los feminicidios en la entidad. Tere Campos, activista de la colectiva Brujas Violeta, declaró que ante el aumento que se ha dado en torno a este crimen de odio contra las mujeres, es urgente que las autoridades volteen a ver las necesidades de las chiapanecas. En este último mes hemos tenido un día, otro día y otro día más desaparecidas. Mujeres que han estado retenidas en algún lugar y que a los cuatro o cinco días han aparecido muertas. Asimismo, destacó que este viernes 25 de noviembre realizarán la marcha conmemorativa a este día en punto de las cinco de la tarde para exigir al Estado la creación de políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Estamos preparándonos para que a las cinco de la tarde en este mismo parque que ha sido renombrado el parque de nosotras, antes parque de la juventud, vamos a reunirnos todas las colectivas de mujeres para salir y marchar y demandar nuevamente justicia, demandar esta mirada que necesitamos de las autoridades a quienes les corresponde hacer de veras una ley activa, que no tengamos letra muerta en la ley. Para Diario Media Group, Adriana Santos. ¡Ni una menos! Así es, ni una menos, y es que todos debemos entender la gravedad de esta situación que se está viviendo, que están viviendo muchas mujeres en el Estado y en el país. Todos debemos ser partícipes, por supuesto, de esta concientización, de este trabajo para una nueva cultura, una nueva sociedad. Y cambiamos de tema, vamos a otra situación que también tiene que ver con derechos humanos, porque la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, pues, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, además de la Organización Internacional para las Migraciones, ya trabajan en conjunto para fomentar el respeto a los derechos humanos, a la igualdad y la no discriminación, a través de diferentes jornadas por la inclusión y la no discriminación que se realizarán allá en Tapachula, se pretende hacer visible la realidad que las personas migrantes solicitantes de reconocimiento de la condición de refugio y refugiadas se enfrentan a diario para así prevenir y eliminar todo tipo de prácticas de discriminación, incluyendo la xenofobia a su paso y durante su estancia en el país. Fomentar una convivencia sin prejuicios y estereotipos a través de la valoración de las diversidades y sus aportes a la vida social, cultural y económica del país es uno de los principales objetivos. La sede de estas jornadas es Tapachula, una de las principales ciudades receptoras de personas migrantes, solicitantes de reconocimiento de la condición de refugio y o refugiadas en el sur de México y en donde se presenta, lamentablemente, el mayor número de solicitudes de asilo a nivel nacional. Dentro de las actividades están contemplados talleres contra el perfilamiento racial dirigido a autoridades de seguridad por la inclusión y no discriminación en el que está convocada la comunidad local, entre otros espacios a los que también están llamadas organizaciones y especialistas. Ante esta realidad es necesario brindar protección a todas las personas y promover prácticas de inclusión y respeto con la premisa de que migrar es un derecho humano y es que en los últimos años, recordemos que en México se ha registrado un aumento en el arribo de personas migrantes y refugiados de todos los continentes y en su mayoría de origen centroamericano. Y vamos a una noticia lamentable, pero obviamente nos ocupa a todos y es que hubo un fuerte accidente en la carretera Ocozocotla a Arriaga el día de hoy y nuestro compañero corresponsal Marcos Ramos ya tiene la información. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Gracias a toda la gente de Chepas. Efectivamente, la mañana de este jueves sobre la carretera de Paga, Coitariaga, se registró un aparatoso accidente automovilístico, el mismo que dejó como resultado dos personas en vida. De acuerdo con los datos obtenidos minutos antes de las siete de la mañana, se tuvo conocimiento que a la altura del kilómetro veintinueve de la citada vía se habían accidentado de forma lateral una camioneta de la Guardia Nacional contra una particular en la que viajaba de cinco personas. Una vez que novecientos once tuvo conocimiento de los hechos, inmediatamente activó a las corporaciones de socorro, protección civil y Cruz Roja, quienes se trasladaron al lugar para brindar los primeros auxilios y llevar a los lesionados al hospital más cercano que fue a Sintalapa. Se sabe que la camioneta de la Corporación Federal había salido de Chapa de Corzo y su destino era Arriaga, mientras que la camioneta particular había salido de Arriaga y su destino era la capital clínica. Datos confirmaron que los heridos de la unidad particular son Leonardo y Gisela, originarios del municipio de Arriaga, que fueron internados en el hospital de Sintalapa, como ya se dice. Y de la camioneta de la Guardia se sabe que fueron cuatro los lesionados, que fueron llevados al mismo nosocomio y después se supo que el conductor de esa unidad se dio a la fuga. Desgraciadamente en el lugar quedaron dos personas sin vida, las mismas que respondían a los nombres de Moisés y Diego, siendo el segundo citado un menor de edad. Quienes fueron trasladados al servicio médico forense de este municipio de Chimbombo, donde se continuaría con el protocolo. Con relación a lo sucedido, no se sabe con exactitud qué vehículo fue el que invadió carril y provocó el percán, por lo que será la autoridad competente la que se encargue de investigar para deslizar responsabilidad. Fue lo que sucedió, compañero, la mañana de este jueves acá en la región Valle, específicamente en el municipio de Incipilas, donde desgraciadamente la invasión de carril contrario derivaron esta desgracia. Pues lamentable noticia, Marcos, sobre todo pierde la vida un abuelito y su nieto de ocho años. Qué tragedia y ojalá obviamente se dé con los responsables. Llama la atención que se dé la fuga quien iba manejando la unidad de la Guardia Nacional. Presumiblemente se dice que él sería el responsable, pero vamos a esperar. Gracias, Marcos, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a corte promocional y después le seguimos hablando también de esta misma información. Al regresar, toda la información desde la perla del soconusco en la sección ya conocida o la tapachula. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tú. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chafas. Ahí te esperamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en Libérate.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llega más gas. Llega más gas. Más gas. 71, 4, 27, 27. 1, 4, 27, 27. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. 1, 2, 3, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte. Siempre con veracidad y objetividad. A través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación. Y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Diario de Chiapas, Media Group. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas. Al cierre y antes de irnos a promocionar, le platicábamos de este lamentable accidente que ocurrió hoy en el tramo carretero entre Ocozocuautla y Arriaga. Y resulta que en esta información ya se identificó al conductor que presuntamente provocó este accidente y se dio a la fuga, donde lamentablemente se causó la muerte de una persona, como le decíamos, de la tercera edad y de un niño, dejando además un lesionado, todos originarios de Arriaga. Se pide aplicar todo el peso de la ley para el sargento segundo, que era el conductor de la unidad de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Rendón Mejía, quien manejaba, le decíamos, esta camioneta. Los familiares están exigiendo todo el peso de la ley para que sea puesto a disposición de las autoridades competentes y lleve su debido proceso como presunto culpable de los hechos que se le señalan, confiando en el gobernador del estado y en el fiscal del estado, Olaf Gómez Hernández, por esta lamentable tragedia. Aparentemente el vehículo de la Guardia Nacional fue el que invadió Carril, chocó de frente con esta unidad, en donde fallecen una persona de la tercera edad y un niño de tan solo ocho años de edad. Lamentable situación. Y se entiende que se dio a la fuga, entonces, obviamente, tienen que identificarlo y tienen que hacer pagar por estos delitos. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Y ya vamos hasta la perla de Soconusco, ya está Valeria Córdoba con la información allá desde Diario Media Group de Soconusco. ¿Cómo estás Valeria? Buena noche, adelante por favor. ¿Qué tal Efraín? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde Tapachula. Y bueno, hoy te informo que aquí en el Soconusco existe un lugar llamado Barra de San Simón, que es un atractivo turístico natural que se ha explorado y explotado muy poco. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Vamos adelante. Propietarios de Palapas y restaurantes en la costa de Chiapas se preparan para recibir a turistas de diferentes partes de la República Mexicana y de Guatemala. Piden a los visitantes recorrer las barras y manglares, los cuales son poco explorados por los turistas. En San Simón pueden encontrar una gran variedad de productos enfocados en mariscos más que nada. Y como tú comentabas, en la preparación pues ya estamos, lo que empezamos con la limpieza de las playas. En las playas también muchas veces, bueno, la mayoría de las palapas o negocios que pone la comunidad son de manera provisional. Y en esos momentos pues ya se empiezan a hacer partícipe las construcciones de esas palapas que son provisionales únicamente en la playa. Señalan que en la barra San Simón hay una serie de atractivos naturales que muy pocos conocen, lleno de playas, palmeras y gastronomía. Hay muchas personas que ni siquiera conocen o no ubican dónde está Mazatán o llegan a Mazatán y buscan otros lugares o no saben que hay unas playas para acá. Pues sí, la verdad está muy, muy, muy sin explotar. Y sin embargo hay mucha demanda por parte de la población que pueden ofrecer un excelente servicio o que pueden ofrecerte algo. Explicaron que esperan reactivar la economía en la región, por lo que piden a los visitantes explorar las barras del litoral chiapaneco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. ¡Gracias! El día de hoy se celebra el Día Nacional de la Prueba de Detección del Virus Inmunodeficiencia Humana. Y pues bueno, con motivo de este día se han realizado pruebas rápidas de VIH. Preparé un material al respecto y te invito a que lo veamos y lo escuchemos. Claro, adelante, vamos. En el marco del Día Nacional de la Prueba de Detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana, la Asociación Civil Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA llevó a cabo pruebas rápidas de VIH en Tapachula. Dichas pruebas se realizaron en las instalaciones de esta asociación civil, así como en la estación ferroviaria y en el CAPACIS como parte de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género que se extienden hasta el 10 de diciembre. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es precisamente promover la prueba rápida del VIH, así como de las infecciones de transmisión sexual, con el énfasis de que las personas que no sepan su diagnóstico o que hayan tenido alguna situación de riesgo o se sientan en riesgo, puedan acudir a realizarse estas pruebas. Rosenberg López Amayoa, presidente de Una Mano Amiga, también mencionó que es importante que se involucren otros sectores para fomentar la educación sexual. Son los jóvenes que ahora están precisamente en mayor vulnerabilidad de adquirir VIH o de alguna infección y por lo tanto es también como una preocupación de la Secretaría de Salud que se involucren otros sectores. Otros sectores como, por ejemplo, algo muy importante que debe de involucrarse es la Secretaría de Educación dentro de sus niveles, tanto municipal, estatal y federal. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, un dato nada más para destacar también las pruebas que se realizaron en el Parque Sedeco, pues también contaron con el apoyo de las autoridades municipales de salud. Bueno, este es mi reporte hasta el día de hoy y regreso contigo allá al estudio. Gracias Valeria, un abrazo, muy buena noche. Te escuchamos mañana para cerrar la semana, por supuesto, en Chiapas al cierre. Claro que sí, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a Valeria Córdoba desde Tapachula y a todo el equipo, por supuesto, de Diario Media Group en esta parte tan importante del Estado. Y ahora nos vamos a Cintalapa porque siguen los problemas allá con el TEC de Cintalapa y un grupo de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de ese lugar de varios semestres y carreras se manifestaron a las afueras de ese plantel educativo para pedir la destitución de la directora, sí, de la doctora Juan Cruz Cancino. Neftalí Vera Obando, que es presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, platicó con diversos medios de comunicación a quienes les explicó de manera detallada el por qué están pidiendo la destitución de la directora. La tarde de este miércoles nos ubicamos a las afueras del TEC de Cintalapa y es que precisamente continúan los problemas en contra de la directora Juana Cruz Cancino. Cerca de un centenar de alumnos se manifestó en esta tarde acá en el municipio de Cintalapa para pedir la destitución precisamente de la directora Juana Cruz Cancino. Aseguran que no les apoya en viajes de estudio, hay un autobús que pertenece a este plantel educativo que no está acá y no entienden por qué no lo ponen en uso. Aseguraron los manifestantes que después de esta manifestación pacífica que hicieron y si no hay ninguna respuesta van a sentarse a platicar, a dialogar para saber qué hacer al respecto, pero lo que sí están pidiendo a la autoridad federal educativa es la destitución de esta directora. También colocaron esta otra lona donde piden la destitución de la referida. De la directora de la muestra Juana Cruz Cancino para que nosotros como alumnos podamos gozar de algunos de los beneficios como parte de las instrucciones que pagamos en su momento para que seamos partícipes de los beneficios que nosotros podemos tener como alumnos. ¿Ya mostró una directora de alguna forma de comunicación con ustedes al día de hoy? Hasta el día de hoy como presidente y como parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Bien, y vamos a más información, más educativos y vea que sea Unicatch podría irse a huelga. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas enfrenta de nuevo la posibilidad de que haya otra huelga, esta vez por parte del Sindicato de Empleados Administrativos con quienes la rectoría no ha logrado acuerdos luego de 16 mesas de negociación. Todavía no se llegan a acuerdos, vemos que el tiempo pasa y sí vemos una necedad por parte de ellos o en cierta forma también de imposición de no negociar sino de quedar lo que ellos nada más dicen. Dentro del plan de emplazamiento a huelga nosotros pedimos un 8% al salario y 15% a prestaciones. Sin embargo, como Comité Ejecutivo del Sindicato y la Comisión Revisora estamos muy conscientes de la situación financiera que atraviesa la universidad. Lo que nosotros proponemos tampoco quiere decir que a la fuerza el sindicato está peleando por eso, sino llegar a un acuerdo armonioso en beneficio de la base trabajadora. Recordemos que es un derecho como sindicatos el nosotros poner la fecha de estallamiento a huelga apegado a la legalidad en el juzgado laboral y estamos en ese proceso. Según el Comité Ejecutivo del Seonicatch, de no lograrse la negociación, unos 400 trabajadores administrativos de esta casa de estudios van a comenzar la huelga afectando a ocho sedes de la Unicatch en el estado. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y con esta información vamos a promocionar el segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les doy la bienvenida a ocho en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Bien, y vamos con más información. Vamos a conocer esta historia. Es el sax, el sustento diario de este personaje. Hugo Escobar es originario de la localidad de Copoya. A través de los años y de manera empírica, adquirió las habilidades para tocar diversos instrumentos, principalmente el saxofón, el cual hoy por hoy le brinda la oportunidad de ganarse la vida. Haciendo un recorrido en la ciudad de capital y visitando una colonia por día, aproximadamente son cuatro horas en el que él toca y un compañero recauda dinero para todos aquellos que se deleitan con diversas melodías desde su casa. La jornada puede variar dependiendo el transporte y dependiendo la situación de cómo se encuentra el día. Sin embargo, es aproximadamente a las ocho o nueve de la mañana cuando arriba a la ciudad capital y define a qué colonia irá a realizar estos mini conciertos que consisten entre una o dos piezas por calle. Y con ello, pues pedir el apoyo y ganarse el día a día. Estamos trabajando y dando a conocer un poco de música instrumental, algo romántico. Lo manejamos como una forma de trabajo quizá. Claro. Este, donde nos podemos dar a conocer también. Sería una colonia por día. Por día. Ajá. ¿Cuántas canciones tocas al día más o menos? Son variables, puede ser este, unas cuarenta, tres. Sí, trabajamos en eventos particulares. Afirmó que esto es una oportunidad de trabajo, es decir, su oficina son las calles de la capital chiapaneca. Además de esto, puede realizar representaciones en eventos sociales o privados, considerando que tiene un gran repertorio y que podría atender la necesidad de cada uno de los eventos. Por lo que dijo, siempre estar atento y a la orden de la ciudadanía en el teléfono 961-202-4207. El SACS, su sustento diario, afirmó Hugo Escobar. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Así es, un caso que obviamente vale la pena reconocer. Y vamos a otros temas, vamos a temas también que tienen que ver con la educación, porque vea, allá en Huixla, se inauguró una aula de educación digital. Era un hecho que marca precedente en ese municipio. Este jueves se inauguró un espacio con equipamiento tecnológico y acceso a Internet para que niños, jóvenes y adultos de las comunidades aledañas al municipio accedan a educación digital. En un trabajo coordinado entre el gobierno del Estado a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ICTI, la empresa de telecomunicaciones American Tower, el organismo promotor de inversiones de telecomunicaciones Promtel, y la organización Save the Children y autoridades municipales se logró concretar este espacio tecnológico. El director general del ICTI, Elmer Ferras Coutinho, señaló que lo mejor de esta historia grandiosa es que se integra por la suma de buenas voluntades y corazones generosos que unen esfuerzos y recursos para beneficiar sustancialmente a quienes más lo necesitan por hallarse en condiciones desfavorables. El director general del ICTI, Elmer Ferras Coutinho, señaló que con la inauguración del Áula Multimedia en el municipio de Huizla, se abona en la trascendental tarea de reducir la brecha digital a favor de los más vulnerables. Este proyecto forma parte del programa de inversión social de la empresa llamado Comunidades Digitales, que comenzó a implementarse en México desde el 2012, en conjunto con la organización Save the Children y que beneficia con educación digital a más de 4 mil familias a lo largo del país. Este nuevo espacio en Huizla se logró gracias al esfuerzo y colaboración de autoridades de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada. El municipio de Huizla acondicionó este lugar que permitirá a la población acceder a un dispositivo de cómputo y conexión de banda ancha para incrementar sus habilidades digitales a través de cursos y capacitaciones para personas de todas las edades. Durante la inauguración, Paola Herrera, gerente de Asuntos Públicos de American Tower, comentó que esta es la comunidad digital número 16 que se abre o que abre la compañía en México y que forma parte del objetivo de inversión social de 40 de estos espacios en los próximos años para lograr que las personas incrementen su bienestar a través de la tecnología y el Internet. En el respecto, el presidente municipal de Huizla, Carlos Eduardo Salazar Gam, agradeció a quienes hoy hicieron posible que la niñez y la juventud huizleca tenga acceso a un espacio que les permita fortalecer su educación. Y es que actualmente Chiapas es la entidad que registra la menor proporción de usuarios de Internet, por lo que iniciativas como esta apoyan a hacer partícipe a la población en los servicios y alfabetización digitales. Así es, enhorabuena por este nuevo espacio ya en Huizla, en beneficio de toda la comunidad y se reduce precisamente, como dicen los expertos, la brecha digital. Cambiamos de tema y afortunadamente para muchos comerciantes, las ventas del Buen Fin fueron buenas. Durante el Buen Fin 2022 aumentaron las ventas en un 60% de acuerdo a los datos estimados de Canaco Tuxtla, lo que abona a que las empresas locales recuperen su economía. Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, informó que durante el Buen Fin 2022 se lograron los días de mayor derrama económica en la capital chiapaneca en comparación con el 2021. El 60% de los afiliados se vieron favorecidos durante este Buen Fin y se le sumó el puente del 20 de noviembre y el adelanto de los aguinaldos, lo que ha sido una buena estrategia para reactivar la economía de los comercios. De acuerdo con datos de la Canaco Tuxtla, los mayores productos con demanda fueron tecnología, línea blanca, calzado y servicios de hospedaje. Señaló que también en esta ocasión el método de pago más utilizado fueron las tarjetas de débito y crédito. Precisó que durante el Buen Fin se contó con la importante afluencia de personas dentro de plazas comerciales y tiendas departamentales, así como comercios del centro para adquirir las mejores ofertas disponibles únicamente durante estos días denominados como el fin de semana más barato del año. Finalmente, indicó que para esta temporada decembrina, las empresas esperan un repunte del 20% en ventas comparadas con las logradas el año pasado y ya se preparan para otorgar precios accesibles para los bolsillos de las familias tuxtlecas. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bueno, ya estamos por iniciar diciembre en unos cuantos días y por lo pronto ahí en Palenque ya se preparan ante la llegada de antorchistas y es que la parroquia de Santo Domingo de Guzmán se prepara para recibir los grupos de guadalupanos que estarán arribando a ese municipio desde los últimos días de este mes de noviembre. De acuerdo al párroco Bernabé Altamirano Díaz, la parroquia está preparándose también para el novenario en honor a la Virgen de Guadalupe que dará inicio el 3 de diciembre con tradicionales mañanitas a las 5 de la mañana y además de los grupos parroquiales también participan algunos grupos sociales en esta celebración. Además, informó que ya hay cuatro grupos parroquiales que correrán la antorcha a diversos puntos del país y con los que se estarán realizando las pláticas correspondientes para llevar el mensaje de esperanza al lugar donde iniciarán su travesía y es que luego de dos años de pandemia la parroquia de Santo Domingo volverá a recibir los misioneros guadalupanos que cada año recorren cientos de kilómetros con una sola fe, mostrar su devoción a la guadalupana y sin embargo, invitarlos a los peregrinos y feligreses a seguir respetando los protocolos de salud para continuar colaborando con la disminución de casos de COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19 Y precisamente vamos al reporte oficial de la Secretaría de Salud El panorama epidemiológico del día de hoy, de las últimas horas, arroja la identificación de 6 casos en 3 municipios de Chiapas Estamos hablando 3 en Tapachula, 2 en Tuxla Gutiérrez y uno más en Mazatán Se trata de 5 personas del sexo femenino, entre ellas una embarazada y una del sexo masculino cuya edad oscila entre los 25 y los 64 años de edad Del total de pacientes, la mayoría presenta comorbilidades, asma, diabetes o hipertensión Este jueves, escuche usted, Chiapas cumple mil días de haber reportado el primer caso de COVID-19 luego de haberse originado 5 olas de contagios de esta enfermedad Afortunadamente la entidad continúa registrando la tasa más baja en número de casos y también de defunciones Por lo anterior, la Comisión de Salud del Senado de la República recordemos que hizo en octubre pasado un público reconocimiento a las y los trabajadores de la Secretaría de Salud de Chiapas por los incansables esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19 Actualmente la ocupación hospitalaria por esta enfermedad respiratoria no es significativa Sin embargo, se mantiene la atención a pacientes sospechosos y se cuenta también con las pruebas rápidas de PCR para la detección oportuna de los casos El control de la pandemia de COVID-19 en Chiapas se ha logrado gracias a la participación de todas las instituciones del sector salud así como de la población que ha puesto en práctica las medidas básicas de prevención y protección en los diferentes entornos Y bueno, ¿qué le parece si le recordamos a usted la pregunta que tenemos vigente esta semana? La encuesta, participe con nosotros, lo puede hacer en Twitter de manera muy sencilla ¿Qué le parece si vemos cuál es la opción esta noche? En el diario Media Group nos interesa saber tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Estás a favor o en contra de la marcha de AMLO el próximo 27 de noviembre? Respóndenos Si, la apoyo totalmente O no, la desapruebo O simplemente no te interesa Vota a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Participa, comenta y comparte Y antes de irnos a promocionales vamos a comentarios en vivo que están llegando a través de las redes sociales Por supuesto no podía faltar mamá Tere, gracias Hace un par de días, un abrazo enorme Y también saludos a Nini Besquinca Dice saluditos a todo el equipo de Chiapas al cierre Feliz noche, gracias Nini B Igualmente feliz noche para ti y para toda la familia Y con esto vamos a promocionales El tercer corte de esta noche Regresamos con más en Chiapas al cierre Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo Qué chido conocer sus intereses Qué chido es echar la red en familia Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol Consejo de la comunicación, voz de las empresas Si la montaña no viene a Mahoma Mahoma irá a la montaña Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas Y de la 97.7 FM Espéranos en tu colonia Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar Recuerde que nosotros le traemos la ciencia Y usted haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia Médica por el Diario de Chiapas Siempre seguro y a tiempo Siempre de luz y completo Llegó Más Gas Llegó Más Gas Más Gas Seventa y uno cuatro veintisiete 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 Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo La información está en constante cambio Y nosotros también Conoce los hechos más importantes del estado En el mejor espacio informativo Hechos Meridiano Chiapas Con Marcela Ontiveros De lunes a viernes Dos treinta de la tarde Por Azteca Uno Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos también en línea Triple W punto diario de chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Vamos a la información de la nota roja Lo que acontece minuto a minuto La roja De diario de Chiapas Bien y vamos a información de la nota roja Lamentablemente cosas que suceden todos los días Y el cuerpo de un menor de edad Fue encontrado sin vida en la colonia Pozo Jacob En un predio baldío allá en el norte de San Cristóbal De las Casas la mañana de ayer Los primeros datos extraoficiales Indicaron que el joven fue atropellado Y abandonado lejos de donde sucedieron los hechos Sin embargo se esperan los resultados de la investigación Por parte de la Fiscalía Los hechos se dieron a conocer Alrededor de las nueve de la mañana Por medio de redes sociales Que mostraban que el joven vestía un informe De una escuela secundaria Y presentaba signos de tortura Al lugar arribaron elementos de la policía municipal La policía estatal preventiva Y protección civil Quienes resguardaron la zona Momentos más tarde se presentó un ministerio público De la Fiscalía de Justicia Indígena Para dar fe del hecho Y ordenar el levantamiento del cuerpo Para ser trasladado al CEMEFO Y practicarle la necropsia de ley El cuerpo del hoyo oxiso fue reconocido por su abuelo Quien dijo que su nieto Respondió al nombre de Josuan De tan solo 15 años de edad Y bueno la noche de ayer miércoles Resulta que personal de protección en Sintalapa Le brindó auxilio a una persona del sexo femenino Resulta que al estar en su parcela La señora fue atacada por una serpiente Y tuvo que ser hospitalizada De manera urgente De acuerdo con los datos obtenidos En 911 le pidió al personal de la corporación referida Trasladarse al tramo carretero Sintalapa-Cárdenas En una camioneta azul con placas Del estado de Oaxaca Porque traían a una mujer Que había sido mordida Por una víbora Al parecer naoyaca Y venía mal de salud Al tener ese dato Los socorristas se trasladaron al tramo citado Donde toparon a la unidad referida La abordaron y la condujeron al hospital Para que el personal médico Le aplicara todos los protocolos Que se ocupan en esos casos La referida responde al nombre de María Cristal Tiene 26 años de edad Y es originaria del rancho Las Perlas Perteneciente a Sintalapa de Figueroa La misma quedó internada Y los médicos han estado muy atentos de ella Para ver la reacción que presentaba su organismo Después de que el antiviperino Empezara a hacer efecto La lesión la presentaba cerca del tobillo izquierdo Cabe hacer mención que en una cubeta Como estamos viendo las imágenes Y platicamos a los amigos de radio Los familiares de la persona Traían a reptil Para que los médicos supieran Qué medicamento ocupar Y contrarrestar al veneno Que había depositado en el organismo de la fémina Y sin duda es una serpiente pues venenosa Por el tipo de cabeza que tiene Así es que muchísimo cuidado Si trabaja en el campo y nos escucha Pues hay que tener los cuidados mínimos Para evitar este tipo de situaciones Que en la naturaleza hay de todo tipo de especies Y más en nuestro estado Y vamos al centro del país Con nuestro amigo Fonsal Luis Carlos Silva Tiene información importante el día de hoy Y es que resaltan México y Chile La relación política, cultural, comercial Y económica tras la visita a nuestro país Del presidente chileno Gabriel Boric Luis, ¿cómo estás? Buena noche, adelante por favor Gracias, con el gusto de saludarte Este malísimo freno amigos del auditorio México y Chile son socios comerciales Amigos y naciones en desarrollo Así lo establecieron durante la visita Del presidente chileno a nuestro país El jefe del ejecutivo mexicano Estableció una serie de acciones Que cada vez son más efectivas Para promover la sociedad Directamente en el Mercosur Al recibir al presidente sudamericano Gabriel Boric en Palacio Nacional El presidente de la República Reconoció la hermandad y el trabajo Así como la gran amistad que existe Entre México y Chile Al respecto, el visitante aseguró Vamos a escucharlo Para nosotros, como chilenos México es un país muy significativo Con el que en diferentes ocasiones De nuestra historia Hemos experimentado el valor De la solidaridad y el aprendizaje recíproco De esta manera, jefren auditorio Ante sus respectivas comitivas y esposas Ambos presidentes reconocieron La importancia de que México y Chile Sean hoy no solamente socios Sino actores importantes Del acontecer nacional En su oportunidad, el presidente De la República recordó Que la cuarta transformación En la cual él encabeza Forma parte de una nueva manera De hacer política en América Latina Si te parece, vamos a escuchar Cómo lo planteó el presidente de México Y se logró La transformación Por la vía pacífica Como lo pensaba Y lo llevó a la práctica El presidente Allende Entonces Esa enseñanza mayor Es muy importante Sí se puede Pero Estimadísimo Efraín Mi reporte Gracias y muy buena noche Gracias Luis Un abrazo Muy buena noche Y efectivamente Qué bueno que se siguen Estrechando lazos Con otros países En todo Centroamérica Un abrazo Te escuchamos mañana Para cerrar la semana juntos Con todo gusto Buenas noches Gracias a Luis Carlos Silva Desde el centro del país Ya que estamos hablando De información nacional Vea El secretario de Gobernación De gobierno de México Adán Augusto López Hernández Justificó en palabras Del presidente De la República Manuel López Obrador Que la marcha Realizada Este próximo domingo 27 de noviembre Aclararon No es una movilización Para atacar O contrarrestar La manifestación De aquellos Que se oponen A la reforma electoral Y que alzaron la voz Para defender al INE En su regreso a Sinaloa Invitado al festejo Del 105 aniversario De la Concanaco Servitur México Realizado allí En Mazatlán El funcionario federal Argumentó Que la marcha Convocada por AMLO Es meramente informativa Para dar a conocer Los resultados De otro año De gobierno En lo que denominan Cuarta T Por lo que negó Que tenga otra intención Para dejar en mal A los que están En contra De la reforma electoral Escuchemos ¿Qué va a haber En Ciudad de México? Bueno Yo primero le digo A ustedes Repetuosamente Que eso no es Una contramarcha Es un desfile Es una marcha Es la participación De una inmensa Representación Del pueblo De México De los 32 estados De la república Acompañando Al presidente De la república En el informe Que tradicionalmente Presenta Los primeros De diciembre ¿Pero qué se busca Con esta marcha? ¿Qué se busca Con esta movilización? No, pues No tiene un objetivo En específico Desde luego Que es una manifestación De apoyo Al presidente De la república Y al proyecto De favor En ese contexto Adán Augusto López Comentó Que no habrá Protocolos De seguridad Mayores Tras las supuestas Amenazas Que tuvo AMLO Por convocar A esta marcha Por lo que declaró Que el presidente De México Lo cuida La ciudadanía Y no hay necesidad De llevar a cabo Un protocolo Mayor De seguridad Y en ese contexto También el Senado por Chiapas Manuel Velasco Cuello Anunció Que la fracción Parlamentaria Del Partido Verde Ecologista De México En el Senado Acompañará Al presidente Andrés Manuel López Obrador En esta marcha Que encabezará El próximo domingo 27 de noviembre Los aseguró Que lo han acompañado En las reformas Que él ha impulsado Y así La fracción Parlamentaria Del Verde En el Senado De la República Lo ha respaldado Con sus votos Y asegura Que el día domingo Lo habrán de respaldar Junto a miles De ciudadanos Y ciudadanas Que habrán de participar En esta marcha Así lo manifestó El senador Chapaneco Manuel Velasco Coello Queremos Dejar muy en claro Que la fracción Parlamentaria Del Partido Verde En el Senado De la República Va a participar En la marcha Del día domingo Vamos a acompañar Al presidente Andrés Manuel López Obrador Como lo hemos venido Acompañando A lo largo De estos cuatro años Desde que inició Su gobierno Lo hemos acompañado En las reformas Que él ha impulsado Y así La fracción parlamentaria Del Verde En el Senado De la República Lo ha respaldado Con sus votos Y el día domingo Lo habremos De respaldar Junto a Miles de ciudadanas Y de ciudadanos Que habrán de participar En esta marcha De manera libre De manera voluntaria Y por convicción Internacional Internacional Y en el ámbito Internacional En un segundo día A oscuras Tras los ataques Rusos Con misiles rusos Este jueves Aún hay varias regiones De Kiev Sin electricidad Mientras Los residentes Carecen a la par De agua corriente En los que ya son Los mayores apagones En la capital Ucrania En los nueve meses Que lleva la guerra Mientras continúan Con los esfuerzos Por el restablecimiento De su energía Ayer la capital Fue uno de los principales Objetivos De esta última oleada De ataques A instalaciones energéticas Que cortaron El suministro En muchas regiones E hicieron necesarios Apagones de emergencia Para conservar energía Y permitir Las reparaciones Ante la llegada Del invierno Con esta información Nos vamos Gracias a usted Por habernos acompañado El día de hoy Lo esperamos mañana Primero Dios Siete de la noche Para cerrar la semana Juntos acá En Chiapas Al cierre Soy Efraín Meneses Mientras disfruta El resto de la noche De este jueves Como usted ya sabe Y como tiene que ser De la mejor manera Excelente tarde de jueves Les saludo con mucho gusto Soy Luz Adriana Hernández Y permanezca En la programación De Diario de Chiapas Este es el resumen Del día Una pasajera Que viajaba En un colectivo Del transporte público De la ruta Tonalá-Riaga Denuncia que fue víctima De insultos y groserías Por parte del conductor Por lo que decidió bajarse Ciudadanos Piden atención De las autoridades A estos casos Reincidentes Sucedió Un fuerte accidente Entre una camioneta De la Guardia Nacional Y una camioneta Particular En la que viajaban Cinco personas Sobre el tramo Carretero Coita-Riaga Dos personas Perdieron la vida Y siete más Resultaron lesionadas Se reanuda La entrega De pensión En apoyos económicos Para adultos mayores Y personas con discapacidad En las 142 localidades Y 25 barrios De Oshiu Será A partir de hoy Y hasta el 26 de noviembre Asesinan a balazos Al presidente municipal Electo De San Pedro Mixtepec Oaxaca Crispín Hernández Vázquez Estaba un mes Dice ocupar el cargo Autoridades Ya investigan El hecho Un hombre De 66 años Disparó Contra tres personas En un comercio De Rusia De acuerdo a las investigaciones Dos de las víctimas Eran conocidas Del agresor Quien tras cometer El delito Se suicidó Fallece Fallece el boxeador mexicano Moisés Fuentes A consecuencia De las complicaciones De salud Que le dejó El knockout Que sufrió En octubre Del 2021 En la pelea Contra David Cuellar En redes Seguidores de Argentina Y México Protagonizaron violentos Incidentes En Doha, Qatar A días del partido Clave para la selección La reña dejó Como saldo A personas con heridas Leves Y según trascendió Las autoridades No intervinieron Para detener la pelea Gracias por haberme Acompañado Soy Luz Adriana Hernández Y lo veo mañana Con mucha más información ¡Suscríbete al canal!